hola buenas tardes bueno son las 4 y media que pone aquí estamos avisando a tus seguidores muy bien bueno vamos a ver voy a buscar a zayda a ver si la tengo por ahí hola hola buenas hola vale vale voy a ir a la tengo por aquí a ver un segundito please transmitir ahí enseguida aparecerás por aquí me supongo ahí está hola hola uy qué raro no me daba yo que esto se iba a quedar tan pequeño no pasa nada nos quedamos a la mitad a ver yo espera ahora qué tal estoy más nerviosa que la primera vez que bailé en un escenario porque este es mi primer live en instagram lo sé lo sé yo llevo no llevo muchos pero llevo unos cuantos y siempre me pongo nerviosa es como la sensación esta de que funcione por favor todo a poca seca me ha dado cuatro veces yo también pero bueno yo ahora mismo es bueno bueno aquí estamos aquí estamos bueno primero saludaros a todas las que estáis entrando bueno me imagino que poco a poco irá irá entrando gente y bueno tenemos una hora por delante que se hace corta es decir prepárate zahida porque se hace corta si se hace muy corta entonces no sé quieres que me presente yo te presentas tú quieres presentarte tú primero que una cosa bonita que podemos hacer es presentarnos una a la otra yo te presento a ti tú me presentas a mí vale vale sí bueno vale mi presentación de lloranda holanda es una crack de la cosmética natural casera o sea yo en mi vida me maquillado en mi vida he usado ni tónicos ni nada las cosas para la piel ni maquillarme que yo me maquillo para bailar en el escenario me transformó como una drag queen it's in pool pero para mi día a día nada y todo este tema de cremas y tal y bueno estoy aprendiendo un montón de cosas de ella y que este es el punto importante para mí de haber conocido a yolanda es que estoy es como es como un redescubrimiento del autocuidado es una cosa súper curiosa es muy curiosa no el dedicarse este tiempo a hacer fórmulas a bueno a no hacerlas porque yo formularnos pero a seguir las fórmulas de yolanda y a aplicarlas y bueno es que es increíble es ese tiempo que me dedico a mí misma es brutal a mí es para mí es un descubrimiento y bueno seguro que ella pues tiene más cosas que puede decir sobre ella misma pero bueno no lo que es lo que tú has dicho yo en la web tengo una frase que dice cuidar de tu piel es cuidar de ti misma eso lo tengo en la portada de la web porque para mí eso es cuidar la piel yo no hablo de así que lo hablaré no pero de darte cremas o dejar de darte cremas sino que yo hablo de cuidar la piel y sobre todo yo insisto en tener la piel sana y saludable o sea no si tienes más o menos arrugas o si la tienes más o menos no sé qué no 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 tienes que tener la piel saludable y entonces tendrás una piel bonita eso es para mí lo fundamental y eso tener la piel saludable bueno eso daría para muchísimas cosas no para hablar de muchos temas a 10 horas de directo para 10 horas de directo no pero precisamente uno de los temas de tener la piel saludable es llevar una vida activa comer bien alimentarte bien cómo te hablas a ti misma muy importante cómo te quieres pues esto todo o sea para mí es el cuidado holístico de la piel por eso yo cuando me dicen dame una crema para no sé qué yo digo espera 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 que no todo es una crema que sí que sí que evidentemente que es la base cuidarte la piel evidentemente pero luego hay muchas cosas más pero bueno que me enrollo que me enrollo pero la piel la piel es un órgano yo estudié biología y estudié esto no la piel es un órgano y como se cuida el cuerpo entero no es y no hay varitas mágicas está clarísimo no hay varitas mágicas para nada anyway todo el mundo sabe lo que tiene que hacer no vamos a andar aquí exacto ya hemos dicho que de consejitos exacto bebe agua deporte no nada consejitos fuera porque si no lo voy a sentir mal no un poco exacto y bueno pues entonces me toca presentarte a ver verdad así a nivel general podemos decir que es experta en danza oriental vale que es uno de los motivos por los que ella está aquí porque yo como creo en el cuidado del cuerpo holístico creo que el llevar una vida como quieras activa me da igual yoga salir a correr o bailar que es lo que hace ella que es lo que enseña a ella en sus clases me parece súper mega importante pero además zahida yo he de decir que es una de las personas que más admiro y para mí es un punto de referencia para mí es un punto yo he de decir que nos conocemos nos conocemos en persona cosa que es brutal porque en este mundo digital es muy complicado con llegar a conocerte y nos conocemos en persona y yo bueno para mí puedo decir que esta idea es mi amiga y que es una pedazo de profesional si veis sus vídeos de youtube es que os vais a enganchar al tema de la danza oriental os lo digo porque a mí me ha pasado y ayer su clase fue brutal brutal yo pensaba que acabaría derrotada con porque yo tengo la pelvis un poquito para allá y me da pinchazos a veces oye salí nueva me noté un poquito pero esta mañana me levanto nueva chicas mover el cuerpo va muy bien bueno pues a lo que tú has dicho pero habla tú más cuenta tus cosas que sólo me gustaría añadir que gracias gracias joven que es todo esto de la admiración que me pone color a pero todo es lo que siento todo esto que ha dicho sobre mí yo sólo me gustaría añadir que sí mi título oficial es profesora de danza oriental pero pero hay más allá o sea esto es un título que tú pones cuando te presentas a alguien que no te conoce nadie ya empezamos no te presentas en algún lugar donde no te conoce nadie pero la realidad es que bueno después de casi 20 años ya enseñando enseñando danza el vientre yo definiría lo que hago como ayudo a la gente a reconectar con la alegría de bailar porque los niños bailan porque sí de forma natural tú le pones a un niño una canción y se ponen a mover ahí el culillo con una alegría y con una y yo creo que mi trabajo es un poco este no ayudar a la gente a reconectar con su cuerpo y a reconectar con la alegría de bailar y a librarse un poco de estos juicios no a quitarse un poco peso de encima para poder mover su cuerpo aunque si la danza oriental está ahí y la danza oriental tiene un poder increíble como danza tienen unas características particulares que no tienen muchas otras danzas es decir también igual que muchas otras danzas tienen características que no tienen la danza oriental no pero la danza oriental que sabe que yo me dedico tiene lo suyo y nada o sea yo he visto he visto pues igual que con el tema de la cosmética no hay varitas mágicas la danza oriental no es una varita mágica para nada es todo una cuestión de que tú te cuides como un todo y no se puede ser perfecta hablábamos de que no se puede ser y más ahora con el rollo del confinamiento que espero que no hablemos mucho de eso pero no 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 con el rollo de la perfecta confinada no que si unas rutinas que si no sé cuántos que si te hagas esto que si te hagas lo otro y mira pues no sabe cada una hace lo que puede como puede no pues es que la danza oriental tiene se me ha ido se me ha ido la olla espera que la recuperé que no es una varita mágica eso eso que no es una varita mágica que te va a solucionar la vida así pero que ayuda un montón y que yo he visto muchas muchas transformaciones empezando por mí misma que bueno yo tuve yo tuve una infancia muy loca muy cruel fui bueno es que no me voy a contar mi vida así pero mi familia es una familia muy desestructurada sufría acoso escolar en el colegio siempre fui un poco lo que llaman gordita porque la gente si digo gorda es como muy que palabra más fuerte pero bueno esto es otro tema también y gracias a la danza yo me mantenido a flote he hecho como como una alquimia de las emociones no como una bueno increíble o sea y parte de mi trabajo ahora yo hace seis años me vine a vivir a londres antes vivía en madrid yo nací en madrid soy de madrid y parte de mi trabajo en londres ha sido dar clases en cómo se llaman esto en español centros de acogida de acogida están huyendo de violencia doméstica sí como casas de acogida esto es bueno pues yo he hecho durante los dos últimos años y medio casi tres he estado yendo una vez por semana a las casas de acogida de estas mujeres a darles clase a una a un grupo de a lo mejor cinco o seis mujeres y he estado trabajando también para refugiadas dábamos clases dentro del marco de un proyecto que se llama belly dance for you a que significa danza del vientre por la alegría o alegría de danza al vientre bueno un poco así y refugiadas refugiadas gente que viene huyendo de guerras gente que ha sido esclava gente que que ha sufrido bueno en su vida y que tiene unos traumas como una casa de grandes con un mundo de grandes y yo he visto muchas transformaciones yo he visto gente entrar en clase y no te hablo de transformación vital de que se les hayan resuelto los problemas de su vida porque no porque no porque no es una variedad mágica como hablamos no pero sí que te hablo de haber visto mujeres entrar en clase de ruidas destruidas con con la moral muy baja y que además con un lenguaje corporal muy muy mal y en una hora estar riéndose saltando y bueno o sea esto es un beneficio que esto es un beneficio que hay que estar ahí que está ahí y además en la danza oriental pasa mucho en general que los grupos que se forman son grupos de mujeres y se forma bien llevado porque también te digo que hay mucha tendencia al divismo sabes y ya las no divas no no divas no pues no no bien llevado te digo que un grupo de mujeres bien llevado y empastado y agrupado y bueno es que eso es una eso tiene una potencia y tiene un uf no sé es como una energía que se retroalimenta y nos bueno es increíble así que bueno esto esto es un poco lo que hago es bailar y enseñar a bailar danza del vientre generalmente a mujeres los hombres son bienvenidos aunque generalmente no se atreven pero bueno y y no en todos los grupos obviamente por cuestiones que a mí me parecen obvias pero bueno y esto esto es mi trabajo no sé si espérate que voy a mirar la chuleta a ver si tengo la chuleta yo si yo quería comentar de esto que ayer estuve en tu primera clase bueno fue mi primera clase sí que es cierto que a pesar de que era online y que precisamente antes lo comentado en una stories a pesar de que era online conseguí meterme de lleno en la clase es que salí con el espíritu renovado o sea con una alegría y unas ganas de bailar a unas armas a mí me encanta bailar de decir pero con unas ganas de bailar y muy importante no competía con nadie que es que tenemos la tendencia a competir entre nosotras y entre nosotras a mirar a ver cómo la hace la de al lado a mirar al otro a ver yo hago yoga yo practico yoga habitualmente y a ver claro en yoga muchas veces estás con los ojos cerrados con lo cual no miras a la de al lado pero es que a veces yo a mí misma reconozco que me descubro mirando a alguien diciendo fíjate que bien se dobla y digo serás pero si es tu compañera que lo conoces un montón de años claro que se dobla bien yo que sé ya lo saqué haces mirándola en vez de estar concentrada en ti misma entonces ayer pensaba fíjate si estuviera en una clase bailando con un montón de gente seguro que estaría diciendo esa mueve la cadera mejor que yo fíjate está que bien mueve el brazo en cambio estaba yo en mi casa tranquilamente no competía con nadie y me lo pasé como explicarte y bueno que yo creo que es ahí y donde 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 tiene que llegar la danza no en en hacerte sentir viva y que cuando salgas tras el corazón súper súper alegre y súper es súper abierto no es súper feliz no sé para mí la verdad es que fue una sorpresa la clase y bueno yo a mí me encantó a mí me encantó muchas gracias por apuntarte a mí a mí me encantado en clase yo o sea en lo a mí lo que comentas de las comparaciones yo la verdad es que bueno ya he pasado media vida como comparándome como todo el mundo y todavía caigo de vez en cuando a rugeo hay las cuentas de youtube sabes que me ha pasado últimamente y ahora vuelvo al tema hace creo que una semana o así mi canal de youtube consiguió 10.000 suscriptoras y estoy flipando 10.000 personas que eso es como como un pueblo es un pueblo pequeño es mucha gente es mucha gente sí un montón de gente sabes y y bueno pues a raíz de esto le prestado un poquito más atención a youtube al tema de no de cómo hacer buenos vídeos de cómo hacerlo crecer digamos y me he encontrado a mí misma comparándome con otros canales de youtube y diciendo no 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 aquí cada una es cada una y sí es verdad que yo lo vivo desde otro lugar no a mí como profesora si me pasa que muchas alumnas viniendo a clase cuando doy clases presenciales y en el online no sé si pasará tanto pero por lo que tú comentas quizás no sea así hay mucha gente que tiene este complejo de inferioridad inmediato que te vas a una clase de danza y muchas alumnas que han venido y me han dicho juez que bailas increíble cuánto tiempo voy a tardar yo en hacer eso y cómo se hace esto y cómo fue pues y mi respuesta siempre es es que te sacó muchísima ventaja es que llevo mi vida entera bailando o sea como puedes pretender bailar como yo uno porque llevo mi vida entera bailando y otra dos es que todo el mundo tiene dos piernas pero nadie camina de la misma forma claro que puedo enseñar yo te puedo enseñar tú yo te puedo enseñar los movimientos pero eres tú la que tiene que hacer esos movimientos propios y eres tú las las que tienes que descubrir esos movimientos en tu cuerpo o sea por supuesto que no puedes bailar como yo porque no eres yo igual que yo no puedo hablar como tú igual que yo no puedo tener la voz de otra persona o sea no y entiendo entiendo por dónde va pero pero yo creo de verdad que esto viene de un complejo de inferioridad de esta cosa del compararse no que es tan fácil hacerlo es tan fácil caer en eso que bueno que hay que hay que ponerle ahí un poquito de atención para que no nos pase de sí 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 es verdad que os quería comentar que zayda no sé si os lo he dicho que tiene un canal bueno ya lo ha dicho que tiene un canal de youtube pasaros por allí porque tiene muchos muchísimos vídeos y bueno es un blog también que bueno ya aprovecho y la suelto no no sí sí porque tú tú conoces mejor tu web yo me pierdo porque es verdad que esa ida bueno publica tiene post escritos pero allí siempre comparten muchísimos vídeos luego aparte tiene su canal de youtube entonces explícalo tú porque si no yo me pierdo me pierdo básicamente tengo mi este canal este instagram este no se dice canal se dice cuenta de instagram la cuenta cuenta está esta cuenta de instagram tengo mi web que estoy muy orgullosa de su nombre que se llama dance pandemic puntocom que que ojo dance pandemic puntocom que viene muy a viene muy a cuento y os cuento que este nombre dance pandemic pandemia de danza viene de un libro que lo tengo aquí a ver a ver a ver en el libro bueno este es un libro a time to dance a time to die tiempo para bailar tiempo para morir es real que hubo una pandemia de danza hubo gente que se puso a bailar en no me acuerdo ni de qué siglo esto es un libro así en la edad media creo que fue que bueno una enfermedad extraña que hacía que la gente bailará compulsivamente o sea que tenían como compulsiones tenían como y hubo mucha gente lo pasó muy mal y se murió en alemania pero y esto se conoce como la pandemia de la danza que ha pasado solo una vez yo cogí esto que es un hecho histórico trágico y que la verdad es que muy duro no tenía alguna enfermedad algún pues no sé como el kreuzfeld jacob este de las vacas lo cosas así que como te toque alguna de esas juez pero cogí esta y esta idea de la pandemia de la danza y dijo es que al mundo le hace falta danza le hace falta alegría nos hace falta bailar nos hace falta cachondeo porque al final que que es bailar es mucho eso pero una de ellas es este es esta este cachondeo esta apertura y esta alegría y esta energía positiva que arrastra con lo que haga falta y que nos saca a flote y que nos hace tirar del carro y al mundo le hace falta esto entonces pensé mucho sobre si ponerle o no el nombre pandemia danz pandémico no a la web porque creía que algunas que algunas personas podrían tener como una asociación negativa nombre pandemia y cosas pero pregunté a mi alrededor resulta que en inglés nadie sabía lo que significaba pandemia hace tres o cuatro años cuando empecé con esta web nadie lo sabía ahora lo sabe todo el mundo y cuando empezó toda esta movida de la pandemia en china y cuando se empezó a expandir por pues por donde vivimos ahora en europa dije jo pues es que mira pandemia de danza es que olé olé yo con el nombre que elegí porque si ni mal rollo ni nada las cosas hay que transformarlas la alquilia de la danza es lo que yo llamo a esto bueno pero entonces si si hay gente interesada en en ver tus vídeos sobre tus tutoriales o tan pandemic puntocom está en inglés y en español pueden seleccionar cualquiera de los dos idiomas en el menú hay una banderita y en el blog voy publicando vídeos si se suscriben a mi newsletter me van a encontrar también ahí vamos que lo vas a ver que lo van a ver en el este ven aquí y en youtube dance pandemic es posible que a veces pasa ya cada vez pasa menos que cuando tú escribes en youtube dance pandemic o escribes si escribes dance pandemic danza del vientre te sale seguro pero si escribes solo dance pandemic yo no sé por qué google hasta hace poco me decía quizá quizá usted quiso decir dance epidemic no sé por qué lo hacía pero bueno si pasa eso escribir dance pandemic danza del vientre y ya está zayda palma que es mi nombre con una h por ahí en medio y os va a aparecer dance pandemic puntocom y tengo si os queréis tengo un par de bueno tengo una guía en particular que publicó hace no mucho en mi blog que si entráis a das pandemic puntocom y buscáis en el blog los primeros pasos de la alza del vientre que es un pedazo de post que me curré para el blog en el que tenéis un montón de vídeos explicando los básicos para que os animéis para que empecéis a bailar en la seguridad de vuestra casa yo lo he leído lo leído sí 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 y no y tengo que decir que es cierto que yo pensaba que con el tema del online que para que no sería capaz de seguir a zayda he de decirlo porque claro no la tienes presencialmente pero es que no hubo absolutamente ningún problema o sea conseguí dar mis primeros pasos pim pam y pero escalerazos pam 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 he de decir que yo alucine conmigo misma dije olé olé que poderío no que poderío es decir que es fácil es verdad viendo tus vídeos y bueno asistiendo a tus clases online que es que yo pensaba que sería más complicado pero realmente esto esta cosa este aislamiento nos está enseñando que podemos hacer muchas cosas a través del mundo online que antes a lo mejor ni nos imaginábamos y yo creo que esto es maravilloso maravilloso porque es verdad que el mundo online tiene muchas cosas que a lo mejor no son buenas pero tiene cosas maravillosas como que podamos estar hablando zayda y yo aquí tranquilamente y que nos estén viendo desde donde nos estoy viendo muchos sitios no es maravilloso como como profesora de danza si es decir y lo comenté en mi instagram hace algunos días que es extraño dar clase online porque a mí me falta ver los cuerpos me falta la fisicalidad de las alumnas ahí adelante no yo baso mucho mis clases en en ver cómo la gente baila y adaptar mi clase a las necesidades que veo en el momento así pero el tema del online me está haciendo reaprender a dar clase es muy interesante tengo que ser mucho más organizada en ciertas cosas mucho más clara en las instrucciones verbales que doy porque a veces la gente no me ve también no sé pero a la vez estoy teniendo la posibilidad de llegar a muchas muchas más personas a las que nunca jamás he llegado y como contaba antes no la posibilidad de hacer que esta pandemia de danza se extienda y que esta alegría se extienda y ahora mismo en el momento vital que estamos pasando todos y todas es tan importante mantener la energía alta que no te digo que no llores que no te digo que seas la perfecta la perfecta confinada confitada no no estoy diciendo eso para no 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 yo eres que no 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 aquí todo el mundo lo pasa mal todo lo pasa bien todo mundo se bebe una cervecita y todo se deja de beber o sea esto cada uno y cada una que lo lleve como quiera y como pueda pero la historia es que nos hace falta la alegría también nos hace mucha falta a mí personalmente y la danza es una manera de alquenizar que es me gusta decirlo así porque es que es como lo veo no es como una alquimia es como una especie de magia es una cosa increíble y luego si vemos ya místicas y no tanto místicas físicas vivimos en la tierra la tierra tiene gravedad tenemos una fuerza de la gravedad que nos está empujando hacia el suelo todo el rato estamos flotando en un planeta en mitad de un universo gigante y cuando bailamos aprovechamos esa gravedad a nuestro pago y nos hacemos conscientes de ese peso de que nuestro cuerpo pesa esto en conscientes podemos ser conscientes o no conscientes pero nuestro cuerpo lo entiende y el cuerpo aprende más allá de que nosotros nos demos cuenta o no a un nivel consciente quiero decir es una pasada es como no sé hoy te quería comentar el tema de la edad de tus quiero decir yo ayer vi que había estábamos mujeres de distintas edades no como porque a lo mejor puede parecer que esto de la danza del vientre es para gente joven o gente muy flexible o no sé cómo decirte y si tú que tienes experiencia como como lo ves como luego como lo vives tú lo del tema de la edad de tus alumnas o yo sé aquí mi cuña feminista venga va ahí va venga la edad para las mujeres en esta sociedad es un peso más la edad en esta sociedad en la que vivimos para las mujeres es un peso más tenemos el peso y la presión del peso del peso de ser más gordas más facas más flacas el peso y la presión de estar guapas y jóvenes no y es cierto que con la edad es cierto que cambia y que el envejecimiento pues viene acompañado con un montón de procesos pero eso no impide que tú puedas bailar de que desde cuándo o sea que que o sea que tontería es esa que nos han metido en la cabeza que cuando una es mayor tiene que dejar de bailar o que tiene que hacer que más da esto es lo mismo que dices tú con la piel es que es que jolanda yo conectamos así sí sí o sea que joder pues si yo tengo no sé yo ahora tengo no tengo no sé cuántos años tengo te lo digo más bien si no lo sé está bien no tengo 36 37 no me acuerdo pero bueno el caso es que si yo tengo 36 años pues es normal que tenga marcas en la piel y no sé una arruga aquí una pata de gallo allá unas arrugas no sé qué que además que yo he crecido delante de un espejo bailando he visto como me ha salido cada una de las arrugas pues es normal pero pero eso que tiene de malo es claro no 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 nos gustan las hojas las hojas marrones y amarillas que se caen de los árboles en otoño y son preciosas y es la belleza y forma parte todo de un ciclo no la vida es así sí sí o sea pero en el mundo de la belleza cosmética a ver cómo te diría yo vivimos rodeadas de estereotipos y luego nos machacan a que tenemos que cambiar de producto cada dos por tres que necesitamos un producto para las cejas para pestañas para la cara para los pies para las manos para el cuerpo para el pecho para no sé qué a ver para las estrías para los celulitis pero a ver no señoras y señores que es que yo tengo cremas que me la pongo las manos hoy la pongo los pies hoy la pongo en el cuerpo hoy me la pongo en la cara un solo aceite te sirve para un montón de cosas no necesitamos tener un neceser mega lleno de cosas así porque yo soy partidaria de menos es más y porque la sencillez y la simplicidad nos facilita la vida y la verdad bastante liadilla y ocupada tenemos la vida habitualmente como para encima tener un neceser yo he visto fotos imágenes hay con los necesarios llenos de cosas digo madre mía es que si vierais el mío tengo cuatro cosas que sí que me hago muchas cremas pero porque es lo mío lo que es la rutina diaria y lo que utilizo diariamente yo no tengo 25 mil cosas es más voy cogiendo pues a lo mejor un día cojo simplemente un aceite y no utilizo nada más para la cara entonces que claro que la industria cosmética nos quiere vender la moto de que cada ahora está este nuevo ingrediente hasta esta nueva crema ahora y date esto para lo otro pero es que es importante para mí no caer en no caer en esto es decir que dentro del mundo de la cosmética bueno del mundo de hacerte tus cremas también hay ingredientes que se ponen de moda de repente por lo que sea aparece un ingrediente nuevo y todo el mundo lo quiere utilizar y yo siempre lo miro así de lejos y digo bueno bueno a ver ya veremos si me va bien a mi piel si me apetece si me interesa o sea ya veré si lo utilizo y ya veré si preparo una receta o sea nos dejamos llevar mucho incluso dentro de las que nos hacemos nuestras cosas por el marketing lo que dicen que se lleva lo que lleva la otra si la otra lo hace onda pues yo también yo es que siempre me mantengo al margen de todo esto reconozco que mis recetas son muy simples bastante sencillas sí que tengo algunas más complicadas porque bueno porque sé formular las y porque sé hacerlas pero para cuidar la piel no necesitas grandes cosas ni necesitas unas rutinas complejas ni necesitas miles de ingredientes sencillez y simplicidad siempre para mí siempre con el tema que hablabas de la sencillez no es sólo a nivel práctico y logístico de que en lugar de 40 cremas tengas tres es también una cuestión de no sentirse culpable no de este es también está el nivel emocional no es el de es que si no tengo 40 cremas no soy la perfecta mujer que se está cuidando lo a pie de perfectas maneras no soy su exacto pues con la danza es lo mismo y con la expresión corporal la danza además que utiliza el cuerpo es que veo tantos paralelismos yolanda entre bueno yo también la estética está muy osa quiero decir la estética está en todas partes y la estética a las bailarinas yo cuántos anuncios he visto en mi vida de consigue el cuerpo de las bailarinas pero que me estás contando cuál es el cuerpo de las bailarinas porque yo soy bailarina y ahora si os quedáis me veréis al cuerpo sí 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 nos vas a regalar con algo que pero qué es esto no que es esto de consigue la piel de una niña de cinco años si tienes 50 como exacto puede y pues una cuestión de cómo me voy a cómo me pretendes hacer sentir culpable por ser como soy por ser lo es una cosa es muy cruel no y o sea que es que es a nivel es a nivel emocional también que esto nos afecta no sólo el práctico que también y con la danza es lo mismo por eso hablaba antes hablaba de lo de no divas porque es el divismo viene mucho acompañado de esto no del tema de soy diva entonces tengo que usarme los últimos maquillajes última moda las pestañas postizas que me te tapan el como que está muy bien que yo no tengo nada y sí 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 cada uno el personaje de que cuando una se pone en un escenario pues hay un personaje trabajado y hay un trabajo no pero pero que haya que hacerlo por rutina cosa que mira y te pongo un ejemplo que yo soy la primera que cae en eso que yo me maquillo dos veces al año y una de ellas ha sido hoy y no me vale vale y no me lo ves llevo una raya y un poquito de rímel porque he dicho hay como voy a salir con esta cara pero qué cara es mi cara sabe si claro una buena cara que está haciendo un sol en londres tremendo tengo una cara y un moreno que alucinas ahora que bien pues es como fíjate no como como caemos en eso tan fácilmente es sí sí es que yo lo veo la presión por estar a la última también vale y la que viene yo creo que viene muy relacionado con la comparación que yo te decía antes no y yo todas estas cosas las miro muy 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 de lejos no te digo claro que miro cuentas y miro a otras compañeras por supuesto pero no me gusta compararme porque cada una a ver teniendo un libro que ya lo comenté las que estáis apuntadas a al blog bueno recibisteis ya una newsletter estoy leyendo un libro que se llama se compasivo espera que se me ha olvidado el título bueno en definitiva que seas compas que tengas compasión contigo mismo vale y entonces una de las cosas que dice es que el ser humano es imperfecto por naturaleza entonces si somos imperfectos como pretendemos ser perfectos y entonces a partir de ahí como que tu cuerpo se libera y dices es verdad soy imperfecta o sea voy a cometer errores sí bueno pues ya me trataré con cariño y lo admitiré pero es lo mismo pasa con el tema de la piel claro que somos imperfectas por supuesto no es que es imposible tener la piel así lisa y espectacular y más con la edad llevas así por delante por la vida con tu calle por la calle claro exacto entonces ya cada quiero decir que existen recetas y remedios para tener la piel bien cuidada bien cuidada sí por supuesto que tendrás mejor la piel si la cuidas por fuera sí por supuesto pero no solamente y además que no hay que obsesionarse con el tema es decir yo tengo arrugas claro también porque me río mucho y se hace las arrugas claro entonces bueno y que es que me da lo mismo yo cada vez que cumplo años cada año cumplo año yo estoy mega súper feliz y lo celebro y no me hundo es que me da igual está lo celebro con alegría entonces la piel refleja las emociones yo tuve una época muy mala muy mala muy mala hace muchos años de estrés y sólo me salían ecemas en la cara en los párpados debajo era horrible horrible entonces cuando ya mi nivel de estrés fue bajando mi piel empezó a mejorar no tiene nada que ver también ahora también contra más yo fui avanzando con el tema de la cosmética y fui utilizando ingredientes naturales ingredientes naturales que es muy importante mi piel fue cambiando completamente pero todo desde la sencillez y la simplicidad que es lo que yo es también con lo que me siento más cómoda porque yo podría coger y decir un bosque se lleva esto me voy agua voy a hacer un curso de esto voy a hacer un curso que es lo que se lleva yo hago lo que me pide el corazón también evidentemente para ayudar a la gente que me sigue y para compartir mis conocimientos pero tiene que salir de mi corazón yo no hago recetas súper complicadas puede haber recetas por ahí que llevan 40 ingredientes yo nunca las he preparado y es que no me lo pide el cuerpo entonces no las hago contigo yo como como es que constantemente veo paralelismos en el mundo de la danza también hay muchas modas hay muchas digamos escuelas diferentes no a nivel de que bueno pues están a las rusas haciendo no sé qué están las argentinas haciendo no sé cuánto y ahí cuando alguien se le ocurre de repente hacer un truco nuevo una acrobacia nueva todo el mundo la quiere hacer al final termina habiendo clones de clones y es verdad que sí que la danza es un arte y que es un arte además físico que hay que cultivar que hay que entrenarse no y que y que el juego que como profesionales de la danza pues nos gusta mejorar a todas y tenemos nuestros retos hay personales pero que pero que en realidad lo que importa es lo que uno siente cuando baila no y yo una de las cosas que tengo en mi web que una de mis frases que me guste la te creo que la tengo hasta como firma en el email que es que sientes cuando bailas que sientes cuando bailas y no estoy hablando de que sientes cuando bailas comparándote con la otra en la clase con la claro te comparas con la diva de youtube que tiene tres millones de visitas su vídeo que está haciéndonos ocho mil vueltas y por supuesto que dices voy yo no puedo hacer esto yo soy una caca no pero pero cuando pero cuando tú bailas que sientes no porque la humanidad se ha estado juntando a bailar hay una canción de jorge drexler que me encanta que se llama bailar en la cueva que define esto perfectamente desde el inicio de la humanidad desde el inicio de los tiempos la danza y la música han han sido formas muy muy naturales de expresión y la cosmética también porque siempre ha habido estética y cosmética siempre ha habido maquillaje aunque si te pintas aquí que si utilizas no sé qué y esto es esto es la base la esencia entonces complicar todo complicarlo leo por aquí un comentario de maría que dice la verdadera belleza están aprender a vivir con nuestras imperfecciones totalmente sí sí yo yo diría además que a mí me encanta decir esto de la perfecta imperfecta la perfecta imperfección es como ese forma parte de la de la belleza el ser imperfecto y en la danza también por eso la gente que aprende a bailar desde cero que empieza que están que se sienten como un palito que no son palos que se lo sienten entonces no se permiten mover el cuerpo y por supuesto aparte dejo los temas de lesiones y gente que de verdad pues tiene limitaciones corporales que todos las tenemos es decir también a diferentes niveles en diferentes lugares pero pero dentro de cada limitación que de cada límite corporal está el físico real y luego está el que nos el que nos creemos que sí y por eso me gusta animar a la gente a probar y bailar simplemente probar y bailar y disfrutar de la alegría de la danza y del y del buen rollito que se te queda en el cuerpo porque a mí eso es lo que yo siento cuando bailo yo tengo a mí se me pone un buen rollazo que alucinas y ya está es que no hay más sencillamente es eso es juntarse bailar como hacía miles de millones de años nos juntábamos en las cuevas a bailar y hoy en día pues en este periodo aún no pero hasta hace muy poco nos juntábamos en las cuevas que se llaman discotecas también a bailar y claro y está es que se siente un tronquito en la esquina muerto de vergüenza pero que en realidad lo que tiene es un juicio aquí encima que no se lo ha puesto esa persona se lo ha puesto una sociedad entera se lo ha puesto una experiencia de vida diciendo tú no eres esto tú no sabes bailar tú no tienes ritmo tú no tienes gracia tú no tienes y esa persona me da una pena porque esa persona se está perdiendo perdiendo esta alegría de bailar pues ahí es donde yo voy ahí es donde yo estoy tirando del carro de no aquí pandemia de danza que se contagie todo el mundo quiero no quiero di que sí yo ahora ahora mientras decías esto estaba pensando que también bailar igual que igual es una marcianada bailar es estar contigo mismo es lo que yo digo cuando cuando yo lo comento lo explico en los cursos o lo explico por aquí por instagram yo digo que el momento de llevar tu rutina de cuidado facial o cuando sales de la ducha y te das tu crema que es un buen momento para estar contigo misma es que aunque sean tres minutos porque pueden ser tres minutos de absoluta calidad para ti y de cuidarte y quererte que es fundamental entonces para mí el tema de no vivir siempre hacia afuera sino tener si puedes yo entiendo que hay gente que en estos momentos sobre todo que tiene la vida muy complicada pero si puedes sacar aunque sea ese ratito para ti misma por la noche cuando te limpias la cara que son tres minutos mirarte al espejo mirarte espejo no para mirarte las arrugas sino para mirarte quererte y interiorizar lo que estás haciendo es fundamental a mí me parece que es fundamental y yo me estaba acordando también que en yoga hay días que comenzamos la clase bailando tal cual o sea bailando cada uno a su rollo por la sala claro a ver nos ponen la profe nos ponen música de yoga y tal pero alguna es bastante movida que acabamos saltando en la clase acabamos dando botes en la clase y es una manera de como ella dice meditar y entonces estás contigo misma sintiendo la música y así más de un día empezamos la clase de yoga es algo si luego nos sentamos de nuestras respiraciones y nuestros on y todo lo que quieras pero es que es como que empiezas con otra energía y la energía del grupo es brutal yo a las compañeras de yoga las amo las adoro sabes la energía del grupo cuando has empezado a hablar no te quería interrumpir pero yo iba a decir exactamente lo que has terminado tú diciendo que bailar es como meditar yo desde mi experiencia pues yo soy una persona muy ansiosa y muy nerviosa estoy muy loca y a mí me han me han dicho mil veces tienes que va a aprender a meditar tienes que a tienes que relajarte hacer un poco de mindfulness y yo se me ponen las pupilas así digo que es mindfulness que quieres que haga yo necesito actividad siéntate ahí en un cojín y respira que no 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 a mí eso no me funciona yo necesito ponerme música alta y ponerme a bailar y ahí bueno es que mi cerebro entra en un lugar de meditación y de calma que no te puedes imaginar esto te lo hablo te lo digo ya como como profesional a la que la danza para mí la danza es una manera natural de expresión es como es como y además es una necesidad fisiológica o sea esta es mi experiencia personal con la danza que no te digo que será de todo el mundo pero a nivel cerebral y a nivel del sistema nervioso cuando una persona aprende a bailar o cuando una persona aprende a hacer algo nuevo más allá de el sentimiento de frustración que a veces tenemos porque yo estoy aprendiendo a tocar el piano ahora y frustrante cuando no te sale cuando no te responden los dedos es como pero más allá de eso lo que estás haciendo es poner el cerebro totalmente enfocado en una sola tarea y eso es como meditar es igual y el nivel a nivel hay un libro súper bueno que se llama en inglés de body keeps the score que es el cuerpo lleva la cuenta creo que se llama en español de van der kol que es un libro sobre trauma sobre el efecto del yoga y habla de danza y de teatro también que sobre el efecto que tiene en la no en la cura como en la sanación sino como el trabajo que podemos hacer en sistemas nerviosos de personas que han sufrido un trauma muy grande no claro y todos todos todo el mundo tiene traumas ahora mismo el mundo entero está metiéndose está metiéndose de lleno en un nuevo trauma y todos tenemos algunos nuestros traumas y demás que menos tiene alguno pues todo aquí todo el mundo tenemos todo el mundo tenemos traumas entonces con la danza igual que con la meditación con el yoga con un montón de técnicas hay muchas no y la danza es una de ellas leo por aquí que la danza es reparador si es la danza es es esto no es llevarte a un lugar primero de meditación no de estar aquí y ahora poner todos tus sentidos en una sola en una sola actividad no que tú tienes que estar pensando en coordinar qué hago con el brazo a la vez que hago con el pie a la vez seguir la música a la vez tengo una una alumna tenía ahora no ella en madrid tuve una alumna en madrid que era ella era doctora y trabajaba con gente mayor que tenía alzheimer y demencia y cosas así y con enfermedades degenerativas neurológicas no y me decía que la danza era para ella que según ella lo veía como doctora era la forma de prevenir más eficiente de prevenir todas estas enfermedades porque decía ella decía que ponía el cerebro a trabajar en millones de cosas a la vez pero una vez que tú sacas una mini coreografía una mini secuencia aunque haces cuatro pasos 1 2 3 4 5 6 7 8 tardas no sé dos horas en aprenderte los cuatro pasos o tres horas o quince minutos dependiendo de las habilidades de cada una no pero cuando haces eso y sincronizas la melodía el ritmo el movimiento de tu cuerpo y sacas la emoción eso es un momento mágico o sea explota el mundo para mí es como guau es es increíble y durante el proceso estás trabajando muchísimo estás trabajando muchísimo y estás y estás cuidándote y esto por supuesto repercute en la piel como no va a repercutir en la piel comentabas antes una una experiencia tuya de que tenías eczemas por estrés yo cuando me vine a londres yo fui bueno ya os he contado que llevo casi 20 años dando de clases de danza del vientre ya y en españa yo trabajaba a tiempo completo dando clases de danza cuando yo me vine aquí hace seis años yo tuve que hacer muchos trabajos de supervivencia tipo cocinera tipo camarera que todavía está hace poco estado haciendo no porque la vida es así y al principio yo recuerdo bueno yo me vine abajo totalmente del estrés de trabajar un montón de horas a la semana a ganar muy poco dinero y no tener la herramienta de la danza porque llegaba a casa destruida claro o sea fue una época bastante mala y recuerdo que me salieron extremas en la piel de la tripa y en la espalda me salieron un montón de temas de pura ansiedad y de puro y en cuanto empecé a bailar obviamente que no es una varita mágica pero me ayudó muchísimo la varita mágica no existe tuve que cambiar muchas cosas en mi vida para que se me quitara eso y fue un trabajo de muchos de muchos campos no diferentes pero bailar fue fundamental para mantenerme a flote y para tener energía y fuerza y alegría lo que dice mira mari dice bailar es el aquí y ahora es bonito exacto sí porque es una actividad que te centra en lo que estás haciendo es como cuando yo hago yoga estás en lo que estás eso es es que lo que nos lo que es le creo que leido lo que estoy leyendo del libro que os he comentado antes pensar en el futuro nos genera ansiedad y pensar en el pasado nos puede generar estrés entonces esto te centra en lo que estás haciendo en este momento y entonces para mí esto es medita es que meditar en realidad es eso mindfulness no es no hace falta sentarte en un sillón que yo lo hago porque yo sí que practico el mindfulness pero porque a mí me va súper mega bien te admiro yo no puedo yo lo necesito porque si no estaría aquí arriba toda la vida estaría el máximo nivel entonces yo consigo por eso el yoga me va tan súper tan súper bien entonces sí pero es que estar en el aquí y ahora puedes estar en la playa practicando el mindfulness y el aquí y el ahora en vez de estar mirando el móvil o a la vez mirando al otro o mirando escuchando otra cosa es estar presente en el aquí y el ahora y es lo que nos calma a mí al menos es lo que me calma y me relaja y bueno si su estrategia es que aquí es exacto como personas y combinaciones también y eso es así o sea a mí me sirve la danza y sé que la danza es muy buena para mucha gente y por eso es lo que me dedico por eso es a lo que me dedico primero porque es lo que más me sirvió a mí lo que me sigue ayudando constantemente y también porque sé que es así para mucha gente ya os he contado mi experiencia con todo este cerro de mujeres y esta es mi experiencia con un grupo de mujeres muy muy particular no muy concreto pero yo llevo muchos años dando clase a gente de mucho con muchos muchas vidas diferentes gente y siempre ha sido beneficioso y la mejor muestra que tengo de ellos que la gente sigue viniendo a clase y repite una tras otra repite en una clase tras otra algo bueno tiene que tener la danza sí sí oye recuérdanos qué días hacer las clases las clases online y ahora mismo mientras mientras dure este periodo extraño de quedarnos en casa las estoy haciendo los martes a las seis de la tarde en a través de zoom seis de la tarde hora inglesa eso te iba a decir la tierra aquí estamos como en canarias vale es como una hora menos en canarias pues una hora menos en inglaterra o sea que serían las siete de españa no sé a qué hora corresponde si hay alguien de sudamérica por aquí no hay alguien de otras partes del mundo pero son las seis de inglés inglesas y este es el grupo de iniciación que empiezo desde cero para gente que no sabe absolutamente nada y luego a las siete tengo un grupo de intermedio en el grupo de intermedio estoy trabajando mucho con las alumnas que yo ya tenía aquí de londres y estamos trabajando en una coreografía pero todo el mundo es bienvenido si manejan por supuesto esta frustración de no más de no enterarse de algunas cosas a mí no me importa que entre gente al grupo de intermedio y le daré el mismo trato que a cualquiera muy bien y hoy te preguntan perdona porque porque veo son y 20 ya cómo comenzaste en el tema de la danza pues rápidamente porque son y 20 y todo yo empecé mira yo bailo desde que tengo uso de razón yo con fin voy a 8000 ideas a la cabeza es que mira mi madre cuando yo tenía cinco años mi madre era la época de los de los vhs en mi madre compró un vhs de merengue para aprender a bailar merengue en el kiosco de esto que era el primero de la colección de una colección de aprende a bailar bailes de salón o no sé qué tal vez en latinos lo que sea y ahí compró uno y me acuerdo que yo esto me lo veía en bucle como como la gente de la sirenita yo me veía el merengue ahí que dice que estaba todo el día delante de la esto cuando tenía cinco años y luego más o menos con unos 12 años o así me apunté en el cole a una actividad extraescolar que era danza contemporánea para niños que es una cosa un poco curiosa no pero era danza contemporánea y yo ahí o sea era justo además la época en la que más acoso escolar estaba sufriendo tenía mogollón de bullies yo estaba muy solita no tenía amigos bueno era una cosa muy era una situación bastante chunga y para mí mi clase de danza mis dos clases de danza la semana me daban la vida o sea era como era increíble y desde entonces bueno pues no he parado de bailar y luego con unos 18 o así me apunté a clase de danza del vientre porque íbamos andando un día mi madre y yo por la calle y fue como pues vamos a apuntarnos a hacer algo juntas pues venga y nos apuntamos a danza del vientre juntas y ahí empecé con la danza del vientre o sea así fue la historia llevas toda la vida claro y mientras y ya toda la vida o sea yo siempre he estado enganchada a bailar cualquier tipo de danza pero con la danza del vientre yo sentía que por cierto se llama danza del vientre danza oriental danza árabe no hay un nombre oficial vale o sea todo vale yo estaba con la danza del vientre tuve una como una una sensación de que me salía todo de una forma tan natural y tan fácil no me costaba nada bailar que era bueno pues así y hasta ahora que o sea en 2018 estuve de gira por el reino unido con una compañía y hicimos hicimos varias hicimos creo que fueron ocho espectáculos en el país y bueno que no paro de dar clase más que más que actuaciones y más que escenario yo soy una persona de clase de picar piedra a mí me encanta enseñar es mi es mi es donde donde más feliz estoy y creo que lo que mejor se me da bailar en un escenario no tengo ningún problema si hay que hacerlo se hace pero a mí lo que me hace feliz más feliz es enseñar y este es un momento de mi historia así que os puedo enseñar un poquito ahora sí sí por favor venga va 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 oye la que se anime que se ponga a bailar nos está viendo mira ahora mismo 28 personas conectadas muy bien vamos a hacer poneros de pie vale buscar es un poquito de sitio vamos a ver si funciona mi música primero venga estáis preparadas chicas estáis preparadas se escucha la música verdad a ver yo he oído sí sí vale para que instagram no haga líos yolanda tú te tienes que mantener en silencio mientras la música suena porque si no va a cortar mi sonido y te lo va a pasar a ti vale entonces todo el mundo de pie estas 28 personas que nos están viendo y quien sea que nos vea luego en diferido todo el mundo de pie yo voy a dar un paso atrás claro es que no contaba yo con que me iba a quedar más pequeñita a ver si puedo mover el trípode un poco lo giro así ahí me veis vale no me vais a ver las rodillas pero bueno os lo cuento sí entonces tenéis que doblar y estirar las rodillas primero doblo una espera os la voy a enseñar porque os voy a enseñar el paso más divertido tenéis que doblar y estirar las rodillas alternativamente doblo uno y estira la otra dobla una y estira la otra sí un dos un dos vale cuando hagáis esto este gesto se va a ver en vuestra cadera que la cadera sube y baja si esto se llama shimmy es uno de los más divertidos de aprender a hacer vale y esto cada vez lo vamos a hacer más rápido si hasta que lleguemos a hacer esto vale entonces cuando estemos haciendo el shimmy así de rápido ahora os voy a poner la música vamos a jugar con la música y yo voy a os voy a meter movimientos así como cambiando el peso manteniendo el shimmy o parando el shimmy haciendo un shimmy de hombros o subiendo y bajando el pecho vamos a intentarlo just for fun como diría en aquí en inglaterra solo para divertirnos vamos con la música vamos con la música yolanda ponte de pie tú también si tienes sitio tengo una pared y rápido y rápido y rápido Ok, ¿paramos ya? Que se nos va a acabar el tiempo Sí, sí Espera Un momento Te pongo los cascos La música Bueno, espero no tener problemas Con todo el rollo del copyright de la música Ah, sí, espera, que Yolanda no me escucha Ahora Perdona, Yolanda, quería Pero no tener problemas con las historias del copyright De la música y todo eso Que es un trocito de una canción No te oigo No sé qué ha pasado ahí ¿Está enchufado esto? ¿Tu volumen de micrófono? Sí ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Que te decía, como estoy en el balcón Y tengo... Esto lo tengo aquí pegado No tengo espacio No tengo espacio Bueno, ¿qué? ¿Os habéis bailado algo? A ver, dejadnos comentarios por aquí Si habéis bailado Dadle ahí Yo os garantizo que es muy divertido Me quedé y yo dije Es que es como... Como, no sé Como magia Es muy bonito Mirad, mirad, mirad Mirad cómo mueven los brazos Saida Estoy súper oxidada Que no, no estás oxidada A ver No estamos oxidadas El cuerpo Desenfrenada Que se quedó sin aliento Dice que repitas el paso de las caderas Sí Si repites el paso de las caderas Sí, mira Lo único que tienes que hacer Es estirar las rodillas Tenemos tiempo, Yoli No sé cómo vamos De momento Instagram avisa, eh Cuando falta poco tiempo Yo te pego un berrido Si no No me las veis muy bien Pero doblo una y estiro la otra Doblo una y estiro la otra Sí Y esto cada vez lo hago más rápido Y este movimiento al final se ve En la cadera Sí Ese es el paso que he hecho De todas formas Tengo un canal de YouTube maravilloso Que se llama Dance Pandemic Sí En Dance Pandemic Y si no lo encontráis como solo como Dance Pandemic Buscáis Dance Pandemic Danza del Vientre O Zayda Palma Danza del Vientre O vais a mi web DancePandemic.com Y tengo un montón de tutoriales Muchos, muchos En los que vais a aprender a hacer muchas cosas Además estoy dando clases online En directo Eso Todos los martes a las 6 A las 6 hora inglesa Que serían las 5 de España Y... Las 7 Las 7 de España Las 7 de España 7 de España Y un poquito antes en Sudamérica O en otras partes del mundo La verdad es que no puedo decir el tiempo así de memoria Las horas de memoria Y nada Las clases son 8 libras por cada clase Sin ningún compromiso Y también, mira También voy a decir esto aquí Si alguien no puede pagar O puede pagar menos Me escribís un email Y vemos qué podemos hacer Porque yo no quiero que la gente Se quede sin bailar Por no poder pagarlo Porque me parece que bailar es fundamental Y que todo el mundo necesita bailar Y que tenemos que tirar para adelante Todos juntos Bueno, esta es mi aportación Por supuesto Si podéis pagar Pagar O sea No me dejéis O que comer Para mantener este cuerpo bailarín Pero... Pero... O sea Que no me hagáis el lío ¿Eh? Con toda la confianza Yo confío en quien me escriba De verdad pidiendo ayuda Para venir a clase Porque quiere bailar Y que ese va a ser su fuente de alegría Pues sí El nombre de YouTube es Dance Pandemic Te lo escribo aquí Dance Pandemic De todas maneras Luego subiré yo una story Y pondré el enlace A tu canal de YouTube ¿Vale? También Para las que No lo hayan pillado Eso Dance Pandemic Y mi web es esta misma Esta misma palabra Dance Pandemic Que significa Pandemia de Danza Punto com Exacto Mi web está en inglés Y en español Y... ¿Qué más están diciendo por aquí? Estoy leyendo La bruja de Portobelo Y dice Durante cualquier baile El cerebro pierde su poder de control Y el corazón toma las riendas Del cuerpo Qué poético ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí ¡Qué bonito! Así es Así es ¡Qué bonito! Muy bien O el cuerpo Es que no hay Esto Hay una cosa Ah Quedan 22 segundos Me dice aquí el amigo de Instagram ¿22 segundos? 22 Nos despedimos 22, 22, 22 Muchas gracias a todas Y a todas las que nos verán posteriormente Y bueno Que estoy feliz de haber estado contigo Zayda ¿Eh? Nos vemos Y que nos vemos Que nos vemos Chao, chao Cuidaros Chao